Así que bueno, ahí está, está la información. Muy bien, Leo. Bueno, cambiamos de tema, si te parece, Caro, y le vamos a agradecer ahora sí a Sergio Barilari, el expresidente de la Asociación de Farmacia Tucumán. La comunicación, no. Sergio, buen día, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Buen día, muy bien, Oscar. Bien, todo bien. A ver, ayer estuviste en Buenos Aires, estuviste reunido, justamente mientras charlábamos fuera de aire, te consultaba si iba a haber algún tipo de adelanto ya sobre este permiso, ¿no?, de importación de cerca de 800 medicamentos al país, y si eso también, Sergio, ya que ya te tiro toda la bolsa junto, si eso también puede beneficiar o perjudicar en cierta forma al usuario. Bueno, definamos un poco como el mercado argentino de los medicamentos, ¿no? Sí. En Argentina, al tener medicamentos, siempre hubo nacionales importados, y hay, es uno de los pocos países, no son más de cinco en el mundo, donde se consumen más medicamentos nacionales que importados. Nosotros estuvimos en reuniones en Buenos Aires, en la Federación Argentina de Cámara de Farmacia, con diversos temas, el tema PAMI, la unidad de medicamentos vendidos, todas esas cosas. No se trató el tema de la importación, pues no hay ninguna, ningún comunicado oficial todavía. Lo que conocemos lo conocemos por los medios. Claro. Desde la industria farmacéutica o desde las autoridades, no nos llevo ninguna información oficial. De todos modos, decir, importan medicamentos, si en Argentina se importan medicamentos, algunos, menos de los que se producen en Argentina, algunos. No podría darte... Sí, 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 sí. Todavía no está todo claro cuáles serían los medicamentos, ¿no? Ahora, Sergio, hablamos un poco también, a ver, en febrero hubo un 44% de aumento en varios medicamentos, ¿no? ¿Cómo se vive en la farmacia misma, no? Te digo, a ver, en tu farmacia, ¿cómo va afectando esto? Porque hemos llegado al caso de que una persona que va a comprar algún tipo de remedio, si tiene que comprar cuatro, elige el... le deja uno afuera porque no le alcanza. Sí, sí, lógicamente, a ver, si hay un incremento, el incremento de los precios, eso dificulta el acceso, el incremento de un bien social, es en la necesidad primaria. ¿Vale? Sí. ¿Qué ventaja tenemos? Sí, hay una contracción de unidades, sí, la mayor contracción está dada por ahí en productos que no son crónicos, que no son de primerísima necesidad por ahora. Claro. ¿Entendés? O sea, actualmente, hay una muy buena cobertura a nivel provincial, a nivel nacional, ya vemos, a nivel nacional, con FAMI, a nivel provincial, con el suicidio de salud, para los pacientes crónicos. Recordemos que, por ejemplo, que diabetes, todos los pacientes diabéticos que están dentro del suicidio de salud, o dentro del FAMI, que acceden a la insulina o a las células reactivas, tienen ningún cargo para los pacientes. Claro. Hay un cambio de presión, esos productos no impactan directamente sobre el paciente. Ahora, medicamentos crónicos tienen mayor cobertura, también, cobertura del 60% eso disminuye el impacto. Sí, ahora, esto, hay que ver, si afecta el consumo de medicamentos crónicos, sí. Ahí se complica. Es muy preocupante, y eso, luego, mi cascada, produce otros problemas de salud que son mucho más costosos para el Estado, para el paciente, para todo. Quizás si yo tenía, me compraba, no sé, por decirte ahora, se me viene a la mente, una vitamina C, o me compraba, no sé, la pastilla del Omega 3 para mejorar el colesterol, en vez de hacer, quizás, un poco más, comer un poquito más sano, ya la gente opta, decimos, bueno, no gasto en esto, sigo comprando los medicamentos que me hacen falta, pero es como cuando ibas al kiosco, viste, compraba algo y llevaba caramelito con el vuelto. Ahora ya no se puede hacer eso, básicamente. No, hay productos, por ejemplo, el dermocosmética, que no es primera necesidad, claramente, se analizó prácticamente para la venta, se ha hecho muchísimo. Son productos propios de farmacia, pero hacen un aspecto de la salud un poco más estético, ¿no? Sí, 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 sí. Pero eso, en contra de cara a lo que se planteaba. Claro. En el medio, tenemos un montón de... O sea, dermoestética casi venta nula, diríamos, así. Dermocosmética. Dermocosmética, perdón. Sí. Dermocosmética vacío. Es algo que va dentro de las farmacias también y hacia la salud, pero no de primerísima necesidad, como están los medicamentos perónicos, hipertensión, etc. etc., ¿no? A ver, la salud y el consumo de medicamentos dentro de ciertos márgenes existen condiciones adversas. Claro. Nosotros vivimos en el 2000-2001 cuando el desempleo se incrementa. Claro, sí, sí, sí. Se encuentran desfinanciadas porque los salarios, porque se produjo la entrega, porque los salarios tienen una alta proporción de no remunerativo, que no aportan a los gobiernos sociales, etc. Sí. Ahí se empieza a cortar los de cadena de pagos, se empieza a extender los servicios, se dificulta el acceso al medicamento. Por ahora, el acceso a los medicamentos es algo más importante en las partes claves. Claro. No lo vemos muy asentado ya hoy, lo cual no implica que sí nos preocupamos por lo que trabajan en los próximos meses. Sí, sí, sí. Se viene lo peor, teóricamente. De otros aspectos. Claro. Después de esta tendencia, el golpe al poder adquisitivo de la revolución en general fue tremendo. Entonces, si se restituye al poder adquisitivo, bueno, y la recomponemos. Y ahí, renunciando al poder adquisitivo, lógicamente, va a llegar a todos medicamentos a los medicamentos. Igualmente, quizás, como parece, hablando un poquito, si bien tiene una buena cobertura, un medicamento, supongamos, no sé, yo sufro de hipertensión, tengo mi obra social, mi obra social me cubre el 40 o el 50% dependiendo, tengo, digamos, una buena cobertura, pero ese medicamento, independientemente de la droga, Sergio, ha subido muchísimo el precio en comparación a los últimos seis meses, ¿no? Sí, hubo incrementos, hubo incrementos importantes en los últimos meses, pero tenemos que, ahí, cuando hablamos de precios de medicamentos, en el final, hay dos precios, uno de los para la ambulatoria en general y otro para FAMI. para la ambulatoria en general podemos ver que subió más que el IPC y para FAMI subió menos el IPC, entonces cuando vos analizas el puesto del medicamento, lo tienes que analizar en, en, teniendo en cuenta que uno de cada tres medicamentos que se venden en la República Argentina lleva con la cobertura de FAMI, es un convenio muy, muy importante ya. Y bueno, y ahí ya entramos en otras cosas en que hasta fines del año pasado hubo acuerdos de precios con los productores de medicamentos, casi todo el año pasado estuvimos bajo, bajo acuerdos de precios con el Ministerio de Economía, intervenía el Ministerio de Salud, intervenía el Comercio Interior y este, y el Ministerio de Economía en acuerdos de precios y bueno, ahí llegará la autoridad actual de cómo gestionan también un acuerdo de precios o algo que... Sí, 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 a ver si podemos podemos garantizar. Exactamente. Vos tenés que garantizar la accesibilidad al medicamento, más allá de mediante cobertura, mediante los resultados que tienen que ver allá, pero el medicamento tiene que ser exclusivo a todos los demás. Sergio, te mando un abrazo grande y muchas gracias por tu tiempo y por ayudarnos a comprender un poco más de esta situación. Que tengas muy buena jornada. Vale, ok. Gracias a ustedes. Vamos. Bueno, claro, ahí hablamos un poco de los medicamentos, ¿no?